Yo les apuesto que este rock que cantamos hoy aquí Nos va a hacer que bailen, bailen Que bailen, bailen Que bailen, bailen Y a las damas que hay aquí Este rock no va a dejar que les hagan un desaire Ningún desaire, ningún desaire Es que este rock no es como el rock Y al final como no es rock Vamos a cambiar de onda Cambiar de onda, cambiar de onda Ahí va una rola que aprendí Que hace cien años atrás Sé que andaba muy de moda Muy muy de moda, muy muy de moda Soy un pobre venadito que habito en la serranía No, que no, que no Esa no porque nos llega Porque sigue el rock, mejor que sigue el rock Bien, yo les dije que este rock Rock nativo y jalador Los iba a poner en onda Poner en onda, poner en onda Y prometí hacerlos bailar Y tal parece que si Agarraron bien la onda Muy bien la onda Muy bien la onda A ver Todas las venas A moverse bien Y esto es El rock nativo Es que este rock no es como el rock Y al final como no es rock Vamos a cambiar de onda Vamos a cambiar de onda Cambiar de onda Cambiar de onda Hay otra rola que aprendí Que hace cien años atrás Sé que andaba muy de moda Muy muy de moda Muy muy de moda Muy muy de moda Andando en la mar Y ya sabes que No, que no, que no Esa no porque nos llega Mejor que sigue el rock Mejor que sigue el rock Yo ya me voy lejos de aquí Ahí los dejo con el rock Por favor sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Y ni pa' ustedes ni pa' mí Esto ya se terminó Nos veremos no sé cuándo No, no sé cuándo No, no sé cuándo Eres la chica de mis sueños Lástima Que tengas tantos problemas psicológicos Siempre fuiste niñita problema Y el psiquiatra te pudo domar Tu maestro intentó suicidarse Y el psiquiatra se puso a llorar Las pandillas no hallaban la puerta Hasta un circo te quiso comprar Pero diles que que anda un amigo Que a besitos te puede arreglar Cualquier complejo que tengas Esta noche lo destapo yo Aunque traigas al diablo adentro Papelito conmigo no Te me cuadras bien derechita Y así derechita te vas a quedar Y me para ya esa boquita Porque ya la quiero besar Atención Cuádréseme ahí Un, dos, uno, dos Un, dos, uno, dos Ja, 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 ja Siempre fuiste niñita problema, ni al cartero dejabas pasar Siempre estabas rayando los baños, ningún novio te pudo aguantar El camión te sacaba a la vuelta, ningún taxi te quiso llevar Pero diles que te anda un amigo, que a besitos te puede arreglar Cualquier comprego que tengas esta noche lo destapo yo Aunque traigas el diablo adentro, no te vistes conmigo o no Te me cuadras bien derechita y así derechita te vas a quedar Y prepara ya esa boquita, porque ya la quiero besar Y si no te mueves, es porque no quieres chiquita Cualquier comprego que tengas esta noche lo destapo yo Aunque traigas el diablo adentro, no te vistes conmigo o no Te me cuadras bien derechita y así derechita te vas a quedar Y prepara ya esa boquita, porque ya la quiero besar Pues a ver si el cura nos quiere casar Ya ves que ni te quiso bautizar Tu pelé, se ta... Quisiera encontrar una falla en ti, para no volverme loco Quisiera encontrar tan siquiera un error, eres tan perfecta en todo Ojos de madera, que la primavera en tu rostro dibujó Boca de cereza, manos de princesa, piel de ángel, ruiseñor Tú eres el amor, vuelas en mi mente como mariposa en flor Tú eres el amor, eres una fuente cristalina, eres un sol Quisiera sentir algo más por ti, pero ya lo tengo todo El cielo me cabe en el corazón, estar enamorado es tu amor Ojos de madera, que la primavera en tu rostro dibujó Boca de cereza, manos de princesa, piel de ángel, ruiseñor Tú eres el amor, vuelas en mi mente como mariposa en flor Tú eres el amor, eres una fuente cristalina, eres un sol Ojos de madera, que la primavera en tu rostro dibujó Ojos de madera, que la primavera en tu rostro dibujó Boca de cereza, manos de princesa, piel de ángel, ruiseñor Tú eres el amor, eres una fuente cristalina, eres un sol Tú eres el amor, vuelas en mi mente como mariposa en flor Desde Pippi, compa, para todo México Tu pelé Zeta Ven belé, banda Zeta ya llegó Ven belé, banda Zeta ya está aquí Ven belé, banda Zeta ya llegó Ven belé, ha llegado desde Pippi Es mi banda Zeta, desde Pippi llegó Con nuevo ritmo, que a todos gustó Es mi banda Zeta, la que va a tocar La niña fresa, que hoy de moda está Ven belé, banda Zeta ya llegó Ven belé, banda Zeta ya está aquí Ven belé, banda Zeta ya llegó Ven belé, ha llegado desde Pippi Saludos para la 5 de mayo En la Monodoroa Ven belé, banda Zeta ya llegó Ven belé, banda Zeta ya está aquí Ven belé, banda Zeta ya llegó Ven belé, ha llegado desde Pippi Suena, que suena, que suena las maracas Que suena, que suena el bongó Suena, que suena, que suena la trompeta Que suena, que suena el tambor Baila, que baila y goza mi ritmo Baila, que baila, como lo hago yo Ven belé, banda Zeta ya llegó Ven belé, banda Zeta ya está aquí Ven belé, banda Zeta ya llegó Ven belé, ha llegado desde Pippi Es mi banda Z, quiere saludar, a las presumidas, tres ACCA Es mi banda Z, tiene un reventón, donde todos bailan zapatos de bailador Ven, ven, la banda Z ya llegó, ven, ven, la banda Z ya está aquí Ven, ven, la banda Z ya llegó, ven, ven, ha llegado desde aquí Y a moverse todos Ven, ven, la banda Z ya llegó, ven, la banda Z ya está aquí Ven, la banda Z ya llegó, ven, ha llegado desde aquí Bueno, de Tepic venimos, y a Tepic nos vamos Contigo estoy pagando, todas las que debo Contigo estoy pagando Todas mis crueldades Los corazones que rompí, y el amor que correspondí Con falsedades Contigo estoy pagando, todo mi egoísmo Si siempre hice llorar, si siempre hice llorar Porque me va a extrañar, que hoy que yo quiero amar Me paguen con lo mismo Yo no sabía lo que se sentía Ahora entiendo lo que no entendía Cuando me daban tanto amor y yo me divertía Yo no sabía lo que se sentía Que te pegaran, que te pegaran donde más dolía Que me ibas a robar el corazón Yo no sabía Pero ¿quién me lo manda? Yo no sabía lo que se sentía Yo no sabía lo que se sentía Ahora entiendo lo que no entendía Cuando me daban tanto amor y yo me divertía Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Que te pegaran donde más dolía Que me ibas a robar el corazón Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Y pensar que no has de volver nunca El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena es de sufrir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla ¿Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mí se enojo? El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mi vida ¿Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos? Rodando de sus ojos ¿Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos? El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mi vida Al despedirme de ti Te regalo Esta triste promesa Ha llegado el momento de irme Niña linda Niña linda no tengas temor No quisiera de ti despedirme Ya no llores que así es el amor Ahí te dejo mi triste guitarra La que siempre toqué para ti Mi cuaderno forrado de sueños Y estos versos Y estos versos que un día te escribí Mientras estés junto a mí No habrá soledad No habrá soledad Si sonreí fue por ti Y solo por ti Habré de llorar Si un día te fueras de mí Prometo que no Te habré de olvidar Vivir la vida sin ti Yo sé que jamás Lo habré de lograr Yo sé Que no encontraré A nadie como tú Cuántas noches bañadas de luna De la mano miramos pasar Esas tardes jugando en la lluvia Son recuerdos que no he de olvidar Ahí te dejo mi triste guitarra La que siempre toqué para ti Mi cuaderno forrado de sueños Y estos versos que un día te escribí Mientras estés junto a mí No habrá soledad No habrá soledad Si sonreí fue por ti Y solo por ti Habré de llorar Si un día te fueras de mí Prometo que no Te habré de olvidar Vivir la vida sin ti Yo sé que jamás Lo habré de lograr Yo sé que jamás No habrá soledad Ah! Te di amor, te di mi querer con toda el alma Te di mi amor, te di mi querer hasta el final Después del vaivén pasó el huracán, volvió la calma Me fuiste sin ver que mi corazón ya no es igual Un día más sin ti, la lluvia al caer me va mojando No sé a dónde voy, no tengo un lugar a dónde ir La pálida luz de aquel callejón me está esperando Ya nada es igual, no tengo ya más por quién vivir Para que de mí te acuerdes Un día más sin ti, la lluvia al caer me va mojando No sé a dónde voy, no tengo un lugar a dónde ir La pálida luz de aquel callejón me está esperando Ya nada es igual, no tengo ya más por quién vivir No sé a dónde voy, no tengo ya más por quién vivir Disculpa si te molesto por despertarte a estas horas Me puse a dónde voy, no tengo ya más por quién vivir Me puse a sacar las cuentas, recordé que de esa hora Hoy hace justo dos meses que ya te dicen señora Dos meses de veras tristes desde nuestra despedida Ese día en que te casaste dejé una vela encendida Rogando a Dios que fracases y regreses a mi vida Disculpa si te molesto, pero quería oír tu voz Me orgía a gritar que te quiero, que ya no aguanto el dolor Quería decir que me muero de una enfermedad de amor Si se despierta tu esposo Y pregunta con quién hablas Dile que es una llamada, de seguro equivocada Dile que siga durmiendo Y hazte la disimulada Disculpa si te molesto Pero quería oír tu voz Me orgía a gritar que te quiero, que ya no aguanto el dolor Quería pedirte un deseo Quiero que seas de los dos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, vamos a bueno huelear A la más buena del baile Te voy a bueno huelear, porque estás pero huele a mil besos Te voy a dar pa' quitarte los rancheros Te voy a bueno huelear, a huelear toda todita Con una bueno hueleada pasa que dar una besita Bueno, 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 con quién hablo Aquí yo pero allá a quien Bueno, bueno, con quién hablo Bueno Siempre estás colgada del teléfono Siempre estás colgada del teléfono Y eso que estás bien, que hubule Estás pero bien, bien, que hubule Que tal si no tuvieras que hubule Ni cómo decirte que hubule Bueno, bueno, con quién hablo Aquí yo pero allá a quien Bueno, bueno, con quién hablo Bueno ¿Es usted suegro? Mire mi amigo, aquí habla su padre O si tiene hermanas, le está hablando con su cuñado ¿Cómo andará la cosa que ni las moscas se arriman? Por más que me pongo tipo, las chamacas no se animan Si tuviera chequera, otro gallo cantaría No tengo ni guaraches, pero ya llegará el día Con besitos, sí, con besitos, no Con besitos, sí, te lo digo yo Con besitos, sí, con besitos, no Con besitos, sí, te lo digo yo El pomo estaba cerrado y alguien lo destapó Ella se tomó unos tragos, pero a él se le subió Cuando estaban ya mareados, ella lo descontó Y el efecto del tequila fue lo que lo remató Y echenle ganas Tu novio tiene coche y hasta una ametralladora No tengo nada más, una alfombra voladora Si buscas por ven, vete con él Pero no te arrepientas a la hora de la hora Con él tendrás lujos, oro, plata y cosas bellas Conmigo todo el cielo, con la luna y las estrellas Con él tendrás lujos, oro, plata y cosas bellas Conmigo todo el cielo, con la luna y las estrellas Su, 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 su Muevanse bien Y usted don Gabriel, ¿qué anda haciendo aquí? Pues aquí nomás, bueno, hueleando a tu hermana Su, 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 su Ey, 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 ey Si el mundo no tuviera música Si nunca se escuchara ese gorrión Los grillos no cantaran por las noches Ni hubiera serenata en un balcón Si el libro no sonara sus tambores Sin discos no se haría el pachangón En fiestas no sé cómo bailarían Ni yo podría cantarles mi canción Viva la música, viva la música Que toquen los mariachis La banda, los salseros Los tríos, los cantantes También acordeoneros Viva la música Oye tu música Aquella que te gusta Y pide tu corazón Si el mundo no tuviera música Sin bandas, ni orquestas, ni cantantes La radio fuera triste y aburrida Y nadie escucharía los comerciales Y nadie escucharía los comerciales Son siete las notas universales Doy gracias porque las puedo escuchar El arte tan bonito de la música Con ellas hasta Dios puedo cantar Viva la música, viva la música Que toquen los mariachis La banda, los salseros Los tríos, los cantantes También acordeoneros Viva la música Oye tu música Aquella que te gusta Y pide tu corazón A los que te gusta A los que les gusta la música O hacen la música A los que con ella evocan un recuerdo Se divierten O conquistan un corazón A los que ponen su mano para difundirla Viva la música Porque es vibración que nace del alma Porque es el lenguaje universal Viva la música Viva la música Viva la música Que toquen los mariachis La banda, los salseros Los tríos, los cantantes También acordeoneros Viva la música Oye tu música Aquella que te gusta Y pide tu corazón Viva la música Viva la música Que toquen los mariachis La banda, los salseros Los tríos, los cantantes También acordeoneros Viva la música Oye tu música Aquella que te gusta Y pide tu corazón Antes de caer la lluvia Y se pierde el horizonte En los negros nubarrones De este frío atardecer Quiero decirte chiquilla Que me estoy enamorando Que hasta los días nublados Contigo lindo se ve No hace falta Que el cielo esté azul Para adorarte No falta la luz Sé que vas a marcharte Mucho antes De la lluvia Y antes de que te vayas Te quiero enamorar De que me serviría la vida sin ti Quiero decirte chiquilla Quiero decirte chiquilla Que me estoy enamorando Que hasta los días nublados Contigo lindo se ve No hace falta No hace falta Que el cielo esté azul Para adorarte No falta la luz Sé que vas a marcharte Mucho antes De la lluvia Y antes de que te vayas Te quiero enamorar Ay Ay Y antes de que te vayas Gorditas, flacas, altas Chaparritas No importa Aquí todas son bienvenidas Como todo en la vida Me ha salido al revés Y sacar la papa está Pero en chino Por eso me metí A combatir el estrés Soy masajista En un club femenino Va cada señora El masaje que hay dios Tienen cada curva Que poscuales la prisa Ellas muy bien saben Que conmigo no hay tos Llegan muy tristes Y se van risa y risa Si usted es joven y bonita Y su esposo no la vecha Y no la papacha Con un masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien hacha Si usted es linda y es guapa Y su esposo no batea Ni picha ni cacha Con sus pies la experiencia Que es mucha No se resista Ni se haga la macha No se ha mandado Ni adentro en la ducha No tengo pecho Ni bucha Ni nacha Cuánto y menos Si es bonita Cuánto y más Si esta muchacha Masaje chino Ruso Japonés Cuál prefiere de los tres Va cada señora Al masaje que dios Tienen cada curva Que poscuales la prisa Ellas muy bien saben Que conmigo no hay tos Llegan muy tristes Y se van risa y risa Si usted es joven y bonita Y su esposo no la vecha Y no la papacha Con un masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien hacha Si usted es linda y es guapa Y su esposo no batea Ni picha ni cacha Con sus pies la experiencia Que es mucha No se resista Ni se haga la macha No se ha mandado Ni adentro en la ducha No tengo pecho Ni bucha Ni nacha Cuánto y menos Si es bonita Cuánto y más Si esta muchacha A ver Aquí Todas fuera del sauna Vénganse a bailar Si usted es joven y bonita Y su esposo no la vecha Y no la papacha Con un masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien hacha Si usted es linda Y es guapa Y su esposo no batea Ni picha ni cacha Con sus pies la experiencia Que es mucha No se resista Ni se haga la macha No soy mandado Ni adentro en la ducha No tengo pecho Ni bucha Ni nacha Cuánto y menos Si es bonita Cuánto y más Si esta muchacha Y esta abierto Las veinticuatro horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.